Música Barrio buscando ser como Pablo Cuidado con el viento Se lleva las chapas Nunca he pensado en ser un falso Pero en su realidad Sabes que me encanta Poco entenderán los hechos que yo he creado Era de temer todo el tiempo por algo Me dijeron a Xena Hasta el cansancio Por eso tantas plumas para un cuaderno blanco Decido escribir los mejores versos Pensando si quedarán todos diferentes Al ver que son iguales pienso por momento Que todo lo que siento no es para la gente En un mundo doble cara todo es doble filo Así que cuida a quien tiene atrás de tu camino Eso me ha hecho pensar mucho en mi destino Viviré la vida metiéndome en peligro Siendo yo el guerrero que medita Siendo yo no cambio de personalidad Ni con el Seymel Mi corazón sabe mucho más que mi mente Por eso cuando escribo A veces no soy consciente Que yo le voy a decir Gracias.